La ciudad de Chillán, un hermoso mercado en el cual la caravana santacruzana que nos visita para alentar al equipo de todos, unidos a Santa Cruz, está en gran cantidad de público que ha venido a alentar a su club. Vamos a ver a algunos hinchas, a entrevistar a algunos hinchas que se encuentran presentes acá, que vienen en la caravana, en lo que es... Por favor, por favor, venga, 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 venga. ¿Qué le ha parecido este hermoso viaje desde Santa Cruz hasta esta ciudad, esta hermosa ciudad de Chillán? Bueno, creo que ha sido muy bonito y... Y espero que Santa Cruz gane y que volvamos todos contentos a Santa Cruz. Bueno, la verdad es que lo que queremos todos, retornar al club que Santa Cruz se merece en la segunda división. ¡Nos, danos! ¡Nos, daos! ¡Nos, daos! ¡Nos, danos le 사� get a todos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Santa Cruz Sano, treinta minutos de la cuarta final. ¡El paraguayo Sepe! Santa Cruz 1 al Aja 0, Mauro Pascual Zepe. Santa Cruz 1 al Aja 0, Mauro Pascual Zepe. Santa Cruz 1 al Aja 0, Mauro Pascual Zepe. Santa Cruz 1 al Aja 0, Mauro Pascual Zepe. Santa Cruz 1 al Aja 0, Mauro Pascual Zepe. y a la gente que los fue a apoyar a Laja. Bueno, el mensaje que yo le daría sería de felicitaciones en este momento porque en realidad lo creamos algo muy importante para Santa Cruz. Lo creamos algo que es bien meritorio porque estuvimos durante dos años un poco postergados y quizás en algunas ocasiones por el vil dinero, por el otro problema. Y esta vez hizo justicia, Santa Cruz volvió al fútbol profesional y con bastante mérito. Así que el mensaje que yo le puedo transmitir como deportista de Santa Cruz es que mil felicidades. Se escuchan las bocinas, la gente acá en Pañahue se encuentra esperando la llegada de toda esta multitud que me imagino muy contenta de venir. Santa Cruz se pone de pie acompañando a esta delegación que en este momento viene llegando. ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Es el grito de esta noche! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Es el grito! Todo el mundo, acompañando a esta delegación de futbolistas con mucho sacrificio, llegan hasta este segundo, segunda división. ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! Santa Cruz, se dice, todo el público, nadie está casado, mañana no es lunes, solamente hoy es domingo, un domingo muy particular, acá en nuestra ciudad de Santa Cruz. Todo el público, muchos buses, mucha locomoción, muchos autos particulares, todo Santa Cruz le da la bienvenida a Unión Santa Cruz. Reunida acá, qué hermosa caravana, nunca antes visto acá en nuestra ciudad, tantas horas cambió, tantas horas, el viaje, pero no ha sido en vano, todo lo contrario, muy hermoso, mucho sacrificio, pero ese sacrificio ha valido la pena. Santa Cruz en segunda división, de Razores a saludar a la gente que viene llegando a Belaja. Se podían apreciar también juegos artificiales, hermosísimos. Santa Cruz en segunda división, la segunda división es para Santa Cruz. Siente, impresionante, todos saludando al equipo campeón, atravesando las ventanas de los buses para lograr una buena captación. Qué bonito, todo el mundo. ¡Muyón! ¡Muyón! ¡Santaje! 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 ¡Muyón! ¡Santaje! ¡Muyón! 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 Vamos, vamos, Marinesa. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Santa Cruz viene bajando del bus acá a la ciudad! La ciudad de Santa Cruz está muy contenta. Está muy contenta. ¡Manolo! Desde el estadio del bus, desde el bus a Santa Cruz, donde todo Santa Cruz espera contento la llegada. ¡Aquí está el santo de Santa Cruz! ¡Ya está el santo de Santa Cruz! ¡Mira el santo de Santa Cruz! ¡Era la lluvia! ¡Ya está el santo de Santa Cruz! ¡Mira la luz! Música Música Música